Falleció Juan Carlos Velázquez, el baterista y fundador del grupo Los Iracundos. Sí, estaba desde la integración original y seguía en actividad a los 80 años. Juan Carlos Velázquez, conocido como Juano o Bebe, falleció en Guayaquil, en Ecuador, donde el fin de semana iba a empezar una gira con varias presentaciones. Era fundador de Los Iracundos en 1958 y también integraba la formación nueva de la banda. Además de baterista, era compositor. Se presentó por última vez en Uruguay el pasado 17 de abril durante la fiesta de la cerveza en Paysandú. Antes participó en una gira por Estados Unidos. La Intendencia de Paysandú decretó dos días de duelo departamental. Presidencia de la República a través de Cancillería. Inició los trámites ante el gobierno de Ecuador para la repatriación de sus restos que, de acuerdo a los deseos de la familia, descansarán en su natal Paysandú. ¡Gracias!